Hola mis queridos bienvenidos. Hoy les traigo algo que muchas veces es una molestia en nuestra mente. Hoy desearía hablarles sobre un secreto para superar los pensamientos negativos persistentes. Dejarlos que permanezcan pueden convertirse en una repetición constante que puede desencadenar emociones dañinas y también destructivas. Recientemente mi maestro de Qigong preparó un comentario acerca de este tema que desearía compartir con ustedes. Para tener nuevas ideas para combatir este enemigo de la salud y la felicidad que a veces nos impide y nos lleva a una vida muy desarmonizada. Por lo general comienza esta situación con un pequeño desencadenante y de repente tu mente se convierte en un campo de batalla de negatividad que repite escenarios y magnifica los agravios. Este bucle mental implacable puede ser agotador. Distraerte de lo que realmente importa y nublar tu concentración con sombras de pesimismo. Pero aquí está el lado positivo. Existen estrategias efectivas para liberarse de estas cadenas de pensamientos negativos y recuperar paz interior y concentración. Adoptar la conciencia consciente, por ejemplo. Este viaje hacia la liberación comienza con la sintonización. Observa cuando tus pensamientos se vuelven negativos. No se trata de juzgarse a uno mismo, sino de reconocer estos patrones. Pregúntate, ¿este pensamiento está sirviendo a mi mayor bien? Además, reflexiona sobre la naturaleza de tu diálogo interno y guíalos suavemente hacia un territorio más positivo y solidario. Cultiva tu entorno. Tu entorno puede ser un jardín que fomente la positividad o un pantano que alimente la negatividad. Hazte cargo de tu espacio. Simplifícalo, organízalo e infúndelo de elementos que te traigan alegría. Asimismo, rodéate de personas y medios que te eleven. Un entorno positivo es terreno fértil para una mente positiva. Mueve tu cuerpo. La actividad física es un poderoso antídoto contra el estancamiento mental. Ya sea que se trate de un suave flujo de yoga, una caminata rápida en la naturaleza o una enérgica sesión de baile. Encuentra la alegría en el movimiento. Deja que cada paso, estiramiento y respiración, te recuerden la vitalidad de la vida. Ábrete. Compartir tus sentimientos no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Comunícate con alguien en quien confiar. Expresar tus pensamientos puede iluminar tu influencia sobre ti y ofrecer nuevas perspectivas. Recuerda, las conexiones son la esencia de la experiencia humana. Y al compartir, encontramos puntos en común y consuelo. Al utilizar estas estrategias, estás creando una combinación de experiencias y puntos de vista positivos. Convirtamos esos bucles en saltos hacia una persona más brillante y centrada. Este será tu viaje hacia la positividad. Y ahora, para estimular y dejar vuestras emociones protegidas, los dejo con esta melodía para relajarse y sentir la ausencia de la negatividad y disfrutar de un momento de inspiración. Gracias por ver el video. Cierra tus ojos, escucha y disfruta. Te conectas con tu ser superior. El santuario donde existe la calma, la paz, el amor, la tranquilidad. Te conectas con tu ser superior. Tú creas tu realidad. Una realidad de paz y tranquilidad. Sabes, cuando buscas navegar en lo sutil, te reencuentras nuevamente con tu ser superior, con tu ser superior, con tu realidad. Vuelves a ser tu realidad. Vuelves a ser tu again, otra vez. Vuelves a ser de nuevo lo que eres. Un ser espiritual lleno de amor y paz. Gracias por permitirme invitarte a este momento de inspiración. Gracias. 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 Gracias a pensar y volver a lo que realmente somos. Espíritu de amor. Esta es la realidad Hasta siempre